1992, la Expo de Sevilla, los Juegos Olímpicos. Los ojos del mundo miran a España. Ante la llegada de millones de visitantes, el gobierno quiere lucirse. Y pone en marcha una operación secretísima. ¿Objetivo? Llenar las calles de seres dinámicos, joviales, bivarachos y, ¿por qué no? Guapos. Que pululen por ahí para animar el cotarro. ¡Ay, qué pueblo tan vital! La operación se denominó Vivos Vivientes. Miles de pruebas lo confirman. Yo solo digo que COVID al principio era así. Tuve que cambiarlo, claro. ¿Que cómo lo lograron? Se habló de hipnosis masiva, de telepatía parabólica, incluso de que introdujeron una bebida en el mercado. El que licuó justo el año del lanzamiento de Acuarios. ¿Casualidad? No lo creo. La operación fue todo un éxito. El caso es que hoy miles de ellos siguen entre nosotros, perfectamente integrados. Seres dinámicos y lozanos que parece que cuanto más viven, más vida quieren. ¿Y tú? ¿Eres un vivo viviente? Acuarios. Comp8.